La reforma laboral ha sido lo más negativo que ha podido suceder en los años de democracia para los trabajadores en la destrucción de empleos, en la precariedad del empleo, en la reducción de los salarios, en el desmantelamiento en una gran parte de la negociación colectiva. En definitiva, ha sido absolutamente nefasta para los trabajadores y para la sociedad y pone en riesgo el sistema público de pensiones porque ha bajado tremendamente las cotizaciones y la aportación al Fondo de Seguridad Social. La justificación que venía haciendo el Gobierno para la reforma laboral era la de hacer una economía más competitiva. Y, claro, se equivocan porque, precisamente, las empresas que exportan y tienen son más competitivas no son porque hayan bajado los salarios, son porque han invertido en IMASDE, porque han mejorado sus instalaciones industriales o porque sus productos han mejorado. Y, sin embargo, lo único que ha sucedido con la bajada de los salarios ha sido empobrecer no solo a la gente, sino arruinar a miles y miles de pequeñas empresas, de comerciantes y arruinar nuestra economía. Por tanto, creo que esa receta neoliberal, que es abaratar salarios para ser competitivos, pues, sin ninguna duda, no se da. Y, es más, para ser competitivos hace falta formación, educación y también están deteriorando tremendamente ese factor competitivo de cualquier país.